¡La música maestro! ¡Atención, atención! ¡Atención, señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Caramba! ¡Lo dice el tigre de la vida! ¡Que nos exusa! ¡Y ese estrenca de libre! ¡El grano San Jorge Río! ¡El grano que está viendo a los Estados Unidos! ¡Y la pausa para el Vila! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ay, Candina! ¡Se acorde! ¡Que raro! ¡La presencia de este escenario! ¡Es ultra sonido! ¡Ay, Polinación! ¡El Padroso! ¡Antonio Paraguayano y el Vila! ¡Sergio Añuli! ¡Atención, señoras y señores! ¡Fuebe otro número! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! ¡No lo esperas! ¡No lo mejor sus, no lo esperas! ¡Qué número! ¡Qué número! Dedicamos a la familia por mil dos a poner de rancho para Rocío para la compañía a Don Pibes ¡Un abrazo a Don Pibes! ¡El tío Nero Julio! A la propia Clarisa, a la propia media toda la familia ¡Atención Luis Espina! ¡Ayayay! ¡Se mueve el ejemplar! ¡Roy el pila! ¡Se quiere jugar! ¡Se quiere jugar! ¡Roy el pila! ¡Y ahora está el ejemplar! ¡Ayayay! ¡Y el pila va! ¡Prendemos las luces! ¡Y el aplauso el rollo y el tío! ¡El duro ya por este rollo! ¡Impresionante! ¡Arrolles y estilos! ¡Cómo lo estuvimos viendo! ¡Alargo Pibes! ¡Espectacular señores!